Haciendo un recuento de mi vida, he pensado un señor Que vivir en el mundo sin ti no tiene valor Me siento muy preocupado cuando no te siento Es como no tener agua en un pasto desierto Perdona hoy mi señor si te he ofendido He llegado a la conclusión que te necesito En mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón Los suspiros que doy en la vida, te los debo a ti El sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor Te necesito para así seguir caminando contigo Señor, apartado de tu presencia no puedo seguir Es por eso que te necesito en mi vida, Señor Oh, no quiero ser como las hojas que lleva el viento Que andan de un lado para otro y su fin es el fuego Vivir en el mundo sin ti no tiene sentido No sentirte en el alma es mejor no haber nacido Perdona hoy mi señor si te he ofendido He llegado a la conclusión que te necesito Te necesito en mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón Los suspiros que doy en mi corazón Los suspiros que doy en la vida, te los debo a ti Y el sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor Señor, te necesito para así seguir caminando contigo Señor, apartado de tu presencia no puedo seguir Por eso que te necesito en mi vida, Señor Te necesito en mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón Los suspiros que doy en la vida, te los debo a ti Es sentir tu presencia en mi vida, en miriba, en mi corazón Es sentir tu presencia en mi vida, es mucho valor Apartado de tu presencia no puedo seguir Es por eso que te necesito en mi vida Señor